Entre dos amores Maestro, venimos a molestarlo otra vez. Perdónenos por no avisarle. No hay problema, señora. Siempre estamos al servicio de Dios. Si podemos ayudarles, seguro que lo haremos. Ojalá, maestro, que Dios lo recompense. Y díganme, ¿qué desean esta vez? Maestro, sucede que hoy tenemos una boda. Eso es bueno, me alegro. Pero tal vez no suceda. ¿Habrá una boda o no? Sí, hay una boda, maestro. Pero nos da miedo que vaya a suceder algo otra vez y se cancele la boda. Maestro, ¿podría decirnos qué hacer para que en la boda que tenemos no haya ningún incidente? ¿Cómo se llaman la novia y el novio? Asim y Nesahad, maestro. Asim y Nesahad. Asim. Nesahad. ¿Se irá? Ah, sí. Sí, sí, no lo entiendo. Nesahad. Nesahad. Amén, 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 amén. Leerán la oración que les daré. La sumergirán en miel y harán que el novio la coma. Anota, Walter, anota. Luego, les daré un papel y allí escribirán los nombres de cuarenta hombres que hayan sido bendecidos. Leerán esa oración y la colocarán debajo de un árbol. Ah, esos cuarenta hombres deben ser calvos. ¿Deben ser calvos? ¿Dónde encontraremos cuarenta calvos? Los buscaremos, tú escribe. ¿Y después, maestro? El resto del asunto es divino. Si aceptan sus plegarias, nuestra Nesahad y nuestro Asim se casarán. De lo contrario, no podemos hacer ninguna otra cosa. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Tenemos que leer la oración ahora. Cállate, claro que no. Cállate, claro que no. La puerta de mi corazón está abierta. Puedes entrar sin tocar. ¡Masit! ¡Masit! ¿Acaso estás jugando? En este lugar, veremos películas cada noche y platicaremos con nuestra familia y nuestros amigos, amor. Mesa, sillón. ¡Masit! ¿Dónde estás? ¡Masit! ¡Masit! ¿Dónde estás? Era mío cuando era pequeña. Era de nuestro hijo cuando nazca. Trajo su propio juguete. ¡Masit! Aquí estará una pintura de Mirimán Solmás. Esta será nuestra habitación. Este es el hombre que te querrá hasta el final. ¡Masit! 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 ¿Estás contenta? ¡Masit! Estoy muy feliz, amor. Esta es la casa donde viviremos juntos un día. Esta es la casa donde viviremos juntos un día. Esta es la casa donde viviremos juntos un día. Ay, esa mujer me hizo un nido sobre la cabeza. ¿Farille? Arasola, ¿de dónde vienes? Fregué tu cabello. ¿Qué tiene mi cabello? ¿No te gusta? No, no. Me gusta. En verdad, sí. Pero te ves... solo un poco extravagante. Ay, ya basta. No digas tonterías, Aras. Bueno, discúlpame, pero... me sorprendí al encontrarte de pronto en la calle. ¿Te sorprendió acaso o es porque soy extravagante? ¿Ah? ¿Crees que este no es peinado de boda? He ido a muchas bodas, Farille. Ay, Dios santo. Primero ocúpate de tu propio cabello y después hablas del mío. ¿No te has lavado el cabello en días y yo te he reclamado algo? ¿No te has lavado el cabello? 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 ¿No? Nermón. Tu cabello se ve raro. Cuando me llamaste estaba con la estilista y me tuve que salir muy rápido. ¿Luce muy mal? Bueno, luciría mejor terminado Adivina de quién fue la culpa Está bien, está bien, así me gusta Así que no te gusta ¿Es posible que no me guste? Masit Dime Tu jefe es un hombre agradable, ¿cierto? Lo es Me dio esta casa sin hacer una sola pregunta Acepté con la condición de que la dedujeran de mi salario Masit, escucha, si vuelves a hacer esto Por favor, llama más tarde a la pizzería Porque hoy está realmente helada Hoy estás de mal humor, ¿verdad? A ti tampoco te gustó mi cabello, ¿no es verdad? ¿Cuántos tenemos, Guter? 26 Ay, necesitamos más Pero no es fácil encontrar calvos Alégrate por estos ¿De qué hablas, querida? El maestro dijo 40 Cierto, dijo 40 Ah, también está el fotógrafo Yalcín Pero él tiene cabello No, querida Él se lo peina de este modo Ay, qué asco Está bien escribir su nombre, entonces Ah, también está el cuñado de Hanife ¿Yusuf? ¿Yusuf? Él no, su cabello parece una alfombra Sí, es cierto Ah, el antiguo tender a Abdurrahman Renzi Ah, Renzi Pero lleva un postizo, ¿sí lo incluimos? Ay, claro Él está calvo Son 28 Ay, ojalá mi hermano fuera calvo Además, él se vería muy bien ¿Será? Solo faltan 12 Emre Ven aquí enseguida ¿Qué sucede, madre? ¿Qué pasó? ¿Sí hablaste con Asli? Ajá, sí Hablé con ella Debiste decirle lo que piensas Tenías que asustar a esa maldita mujer, ¿eh? Hablé con ella, pero... ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Está muy decidida a hacerlo Si va a abrir la tienda Y además, ella no me quiere escuchar Ah, era obvio que así sería Ay, claro Ya verás cuando ella al fin abra la tienda Ay, siento que no me dejará ver a mi nieto Ay, mírame, Emre Soy solo una pobre madre, pobre No, madre, espera Eso no pasará Tú no te preocupes Yo me encargaré de que Esto no vaya a suceder Eso ya lo verás ¿Y tú cómo te encargarás de eso? Oye, me haré cargo Déjamelo a mí, tranquila ¿Farille? 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 ¿Dónde estabas? Aquí estoy ¿Por qué tienes una toalla en la cabeza? Me lavé el cabello ¿Acaso no fuiste a que te arreglaran el cabello hace rato? Sí, sí fui Pero en vez de Marilyn Monroe Parecía ese otro Marilyn No recuerdo su nombre Marilyn Manson ¿Qué peinado llevarás para la boda? No lo sé Ya encontraré una solución ¿Quieres que yo te ayude? ¿Lo dices en verdad? Ajá Anda, siéntate Bienvenidos, bienvenidos Oh, bienvenida señora Feth Ay, felicidades Que todo sea para bien Gracias a Feth, gracias Vamos, adelante ¿No hay nadie de la familia del novio para dar la bienvenida? A partir de ahora nosotros somos su familia Feth Claro No tiene familia que le ayude a dar la bienvenida Su padre y su madre están muertos Señora Feth, se olvida de mí Yo soy la familia del novio Es verdad, Menexen Ni siquiera te había visto Ven aquí, cariño Anda, Feth, pasa Adelante No puedo controlar mi rostro por la ira que siento ¿Pero dónde estás, Inasi, Ashley? Basta, madre Pronto llegará Cálmate Anda, amigo Llegaremos tarde Está bien, amigo Ya voy Dime cómo, Luzco Perfecto, perfecto Camina Anda No puedo asistir a esa boda, ¿verdad? Bueno, sería mejor que no lo hicieras Ya sabes lo que pasó la última vez Parije ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué voy a hacer, Sihan? Vamos hacia la boda Ven aquí ¿Qué haces con ese hombre? No sé cómo serán las cosas en tus rumbos Pero aquí no puedes caminar Con las chicas como si fuera una pasarela, Masit Sihan Masit, por favor Es hora, Sihan Anda Ven conmigo Vamos Te diría alguna cosa, pero Neriman, creo que nos vemos en la boda Iré enseguida Está bien Sihan dice tonterías a veces No lo escuches, por favor, ¿sí? ¿Cuándo he escuchado a Sihan? No quiero que te alteres Sihan no me alterará, no te preocupes Pero tengo que irme, amor Está bien Nos vemos Nos vemos Neriman ¿Sí? Cruz es tan hermosa Ay, Sinasi, ya dime dónde estabas, ¿eh? Ya estoy aquí Y también, Sihan Voy a ver a mi hermana Oigan, ¿pero qué es lo que le sucede? ¡Felicidades! Te felicito, Sera Vamos, chicos, adelante Felicidades Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? Dejé a Masit y vine para acá Ahí está el tío Faiz ¿Dónde estás ahí, Cagulter? ¿Dónde estás ahí, Cagulter? Feiza está llamando ¿Y si ella está aquí? No, querida Sí, dime, Feiza Dime dónde estás, Selim Tuve una reunión Llegaré un poco tarde Como no me avisaste nada Estaba muy preocupada por ti, cariño No pude hacerlo Llegaré tarde No te preocupes Está bien, cielo Dice que tiene una reunión Y que llegará más tarde Belín Sí, ¿qué pasa, madre? ¿Tú sabes si hay alguna reunión Hoy en la compañía? Hasta donde sé, no Bien No puedo creerlo ¿Habrá sospechado algo? No lo creo Si sospecho una vez más Definitivamente se divorciarán Eso no pasará No te preocupes Y deja de pensar en eso Solo disfrute el momento Cada vez son más frecuentes Las ausencias de Saika ¿Qué es esto de no venir a la boda? Llegará muy pronto, hermano Sí, ojalá Hola, cariño Ve a tu lugar, hija Miren, ahí está Ya, niños Vayan con sus madres Vamos, vamos Cera ¿Cómo va todo? Ay, Walter Reza para que todo vaya bien Tranquilízate Así será Hicimos lo que dijo el maestro Lo que pase ahora Solo depende de Dios Que así sea Después voy contigo Escuchen Harán esto, ¿de acuerdo? Ustedes van a destruir todo Eso es fácil Danos el dinero También es fácil Tomen esto Y no lo olviden ¿De acuerdo? Destruyan todo Todo Comiencen enseguida Está bien, hermano Vayan ¿Sí harás? Dime No, no iré Pienso hacer una visita Sorpresa a la boda Nos vemos Hermana Hace mucho que mereces ser feliz Sean felices cada día Amense cada día un poco más No pienses en otra cosa Escucha No pienses en que te alejarás de nosotros Vamos a cuidarte todo el tiempo ¿De acuerdo? Sin así Vaya, no puedo creerlo Todos están aquí Esto será perfecto Sí, ojalá Ya lo verás Esta vez no habrá ningún problema Nezahat Que así sea, sí Sí, ojalá Creo que voy a llorar Creo lo que están viendo Mis ojos Gracias a Dios Llegó el día En serio Luz es tan hermosa Hija Es increíble Lo que veo Madre, no Tan cera Hoy es día de sonreír No deberías llorar Tienes razón Tienes razón Dios te concedió esto Hija Ojalá a ti también Te lo concedas Sin así Escuchen Chicos Nezahat Toma Esta es tu cuchara Hija Toma, 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 toma Tú también tomas ¿Sí? Esta es tu miel Coman una cucharada De esa miel Y después de eso Vengan a la boda ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Es una costumbre La gente come miel Antes de la boda Nezahat El juez está a punto de llegar Les diré cuando llegue ¿Está bien? Anda Sin así Ven Nezahat Tú primero Ay, no es cierto ¿Qué pasa? Olvidé mi cámara en la tienda Está bien, grabaremos con el teléfono No, mi madre me matará Iré y volveré en dos minutos Gracias Ya es muy tarde Y tengo que irme, señor ¿Puedes quedarte un poco más ahí? Señor Selim Créame Yo tampoco quiero irme Pero como sabe Hay una boda Y ya es lo suficientemente tarde Hasta luego Queridos invitados A nombre de ambas familias Les doy la bienvenida A esta feliz noche Y deseo que se diviertan La feliz pareja Es la razón Por la que se han reunido Es para ser testigos De esta unión El verdadero propósito Del matrimonio Es la unión De dos vidas Para regocijarse En el amor No lo sé El amor Es lo más importante De la vida Esto ya no me gusta nada Ahora Comenzaré la ceremonia De su boda Señorita Su nombre y apellido Nesahat Gundogan El suyo, señor Asim Pamuk Pamuk Significa algodón Solo espero Que este novio Sea tan suave Como el algodón Con su nueva esposa Es una buena comparación ¿No lo creen? Sí, sí lo es Claro que lo es El matrimonio Está basado En el amor Y respeto Que se tengan El uno al otro Por eso es muy importante Que haya comunicación Entre ustedes ¿Para qué será? ¿Pronto terminará? Ambos expresaron Su deseo De contraer matrimonio En la municipalidad Investigamos Y no encontramos Ningún obstáculo Para este matrimonio Ahora deberán repetir Su deseo De contraer matrimonio Frente a sus familias E invitados Quienes están aquí Esta noche Asli no ha vuelto ¿Dónde está? Para acompañarnos En el día más importante De sus vidas Así que por favor Novios Digan sus votos No hay nadie Despejado A las horas chicos Nos vemos en el día más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué le pasó a mi hermana? Sinasi. Destruyeron la tienda y Asli estaba adentro. Asli. Asli. Déjala. Dámela. Tranquilízate y tomemos un taxi. Debemos llevarla al hospital ahora. Está bien. Y bien ahora, señores, como juez y con la autorización que la municipalidad me ha otorgado, tengo el gusto de declararlos marido y mujer. Señora, ahora mismo le entregaré a usted el acta de matrimonio. Señor, deseo que ustedes dos sean felices para siempre. Podemos aplaudir otra vez. Mi tía. Vamos, amor. Oye, Sera. ¿Dónde estás, Inasi? No, no ha regresado. Dijo que iba a buscar a Asli. En serio, él también se perdió. Ay, bravo por ellos. ¿A dónde se fueron? A la tienda. Mira, hijo, llámalos para saber dónde están, por favor. Quédate conmigo, Asli. ¿Puede ir más rápido? Sí, Han. ¿Sinasi? ¿Dónde estás? Ya terminó la ceremonia. Atacaron a Asli. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No te escucho. Hijo, ¿qué sucede, hijo? Te repito que atacaron a Asli. Está herida. Vamos al hospital. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo que la atacaron? ¿Quién? No lo sé, amigo. No tengo idea. Hermano. Asli. Sihan, escucha. No le digas a nadie. O si no, se van a asustar. Te volveré a llamar. ¡Sinasi! ¡Sinasi! Aquí estoy. ¿Qué es lo que sucedió, hermano? No es nada, Asli. No es nada. Por favor, acelere, acelere. Vamos, deprisa, vamos. ¿Qué sucede, hijo? ¿Dónde se metieron? Escucha, Sarah. ¿Qué? Asli. ¿Qué sucede con Asli, Sihan? Asli tuvo un pequeño accidente, ¿está bien? ¿Qué accidentes, Sihan? ¿Qué accidente tuvo Asli? Dímelo. Cálmate, cálmate, ya, ¿de acuerdo? ¿Qué accidente tuvo? Ya dilo, hijo. Sarah, escucha, está bien, tranquilízate. No pasó nada, está bien. Con cuidado. Despacio. Anda, cariño, ven, ven. Disculpe, necesitamos un doctor. ¿Puede llamar a un doctor? Mi bebé estará bien, ¿verdad, hermano? No pasará nada, cariño, tranquila. Tú ya no te preocupes. Me dirán muchas cosas por haber llegado tarde. Buenas noches. Había una boda aquí, ¿no es cierto? Sí, solo que ya se fueron. ¿Acabó tan temprano? Es que la hermana de la novia tuvo un accidente y la boda terminó. Bien hecho, te felicito, hijo. Esa mujer suela no podrá seguir preparando esa tienda como si nada. Lo hiciste muy bien, hijo. ¿No te dije que confiaras en mí, que yo me encargaría? Mi inteligente, hijo. Tu madre siempre ha confiado en ti, cariño. Solo tienes que escucharme, Emre. Y ya verás que tu esposa regresará enseguida. Supongo que tu padre ya vino a casa. ¿Escucharon lo que sucedió? No, ¿qué sucedió? Algún bandido destruyó la tienda de Ashley. ¿Y? No es nuestro asunto. ¿Acaso somos socios? Que se preocupen los dueños, ¿no? Ashley estaba dentro de la tienda. Está hospitalizada. La hirieron. ¿Asley? ¡Masita! Ya lo vi, Farija. ¡Sera! Déjala. Yo me encargaré. Hija, estás mejor, ¿cierto? Sí, madre, no te preocupes. Vamos adentro. ¿Quién hizo esto? ¿Alguien pudo ver algo? No, esos vándalos salieron huyendo. Ojalá se fracturen las manos. ¡Asley! Oye, Ashley, ¿te sucedió algo? Estoy bien. ¿Cómo está mi hijo? El bebé está bien, Emre. Gracias a Dios. No es posible lo que pueden hacer un par de niños con piedras en las manos. No puede ser. ¿Puedo ayudarles con alguna cosa? No. Vete a casa. ¿Que me vaya? Anda, Emre, vete a casa. Anda. Bueno, que te mejores pronto, Ashley. Buenas noches. Anda, hija. Anda. Yo me voy. Buenas noches a todos. Masit. No pude decirlo antes. Gracias. No hay de qué decir, Ashley. Que ella se mejore. ¿Quién hizo esto? ¿Viste cómo eran? Ellos eran unos niños. Pasaron corriendo junto a mí. No pude ver sus rostros. Buenas noches otra vez. Vamos, hijos, entren a la casa. Ah, vayan ustedes. Yo tengo algo más que hacer. ¿Qué cosa? Olvidé unas cosas en el salón. Voy por ellas y vuelvo. Sí. Espera, Emre. Tú lo pagarás. Gracias a Dios no le pasó nada a tu bebé, mi niña. Estaba muy preocupada por mi bebé, madre. Mira nada más por lo que ha pasado antes de nacer. Ya, ya pasó todo, Sarah. Pero, ¿y si pasa otra cosa? No, no va a pasar nada más. Demos gracias. Que te mejores, mi niña. Tío Faiz. ¿Ya estás mejor? Estoy bien, hermano. Oye, Ashley, dime una cosa. ¿Qué estaba haciendo Masit en ese lugar? Solo tengo curiosidad. Me desmayé de pronto en la tienda. Masit me encontró y me sacó de ahí. Y Masit es el héroe del día. Farijé. ¿O me equivoco? Colter, anda. Ella debe descansar. Hermano, siéntate. Nos quedaremos un momento más. Colter, anda. Estas visitas deben ser breves. Oye, Sarah, avísanos si necesitas cualquier cosa. Sí, se lo agradezco, Faiz. Gracias. Era lo último que nos faltaba y sucedió. No digas eso, Sarah. Dios nos protegió de otros incidentes graves y gracias a él no sucedió nada más. Amén, amiga. Ojalá. Bueno, nos vamos. No en balde siempre les decimos a los jóvenes que tienen que estar con sus padres todo el tiempo, ¿cierto? Para que cuando seamos mayores nuestros hijos estén con nosotros. ¿Verdad que sí, hermano? Anda, Colter. Que te mejores, cariño. No. ¿Azli? Ay, Nezahad. Cariño. Que se mejore. Mira esto. Supiste lo que le hicieron a tu hermana, Nezahad. ¿Estás bien, mi niña? Sí, hermana. Ah. Emre. Emre. ¿Qué quieres, hija? Tú lo hiciste, ¿verdad? ¿Y yo hice qué? Basta de tus mentiras. Ni siquiera Masid pudo verlos. ¿Cómo sabías que quienes hicieron esto eran unos niños, eh? ¿Quién más podría hacerlo? Emre. Voy a golpearte. ¿A quién dices que golpearás? Y además tú, ¿por qué te estás metiendo en este asunto, eh? ¿En verdad? Infeliz. Espera, si han. Espera. Espera. Bienvenido, Masid. Te quedaste afuera Otra vez, Neriman Esta situación Me duele mucho, Farie ¿Lo sabes? En lugar de seguir enojado con ella Por favor, ábrele la puerta Y deja que entre Que Dios no lo permita Pero, ¿y si lo que le pasó a Ashley Le hubiera pasado a Neriman? ¿Qué haríamos? Ay, hermano Por favor, ábrele la puerta Y déjale entrar Anda, vámonos de aquí Anda Ven Oh, Dios Mira las cosas que nos sucedieron Mañana iba a visitar a mi tía Y no sé si podré hacerlo Mi tía está enferma Mi hija está herida La boda termina temprano Oh, Dios ¿Pero qué es todo esto? Madre, aún puedes ir Aquí estamos ¿Verdad, Sina, sí? Claro Y Guter puede venir Así es ¿Cómo podría dejarlas a tu hermana Y a ti, hija? Sería peor si algo le sucediera A la tía Vilguén Y ninguno de nosotros Pudiera estar con ella, ¿cierto? Que Dios no lo quiera Madre, podemos solucionar todo aquí Pues sí Y podemos quedarnos aquí Hoy y mañana ¿Verdad, Asim? ¿Por qué? Digo, claro que sí Claro Está bien De cualquier forma Estaré aquí esta noche Me iré mañana temprano Pero no se queden aquí No debes quedarte en casa De tu madre el día de la boda Aquí voy a estar No te preocupes Bueno, Masit Sabemos que soy nuevo aquí Pero sé que en este lugar No suceden cosas como esa Así que alguien odia a esa chica También lo pienso Eso tiene que ser Gracias a Dios estuviste ahí ¿Qué pasa, Farye? ¿Todo está bien? Masit No te desperté, ¿cierto? No, no estaba dormido ¿Le pasó algo a Neriman? No, no le pasó nada Así que no te preocupes Entonces ya, dime Escucha Regresamos juntas a casa ¿Y? Se quedó parada Está fuera de su casa Esperando en la calle El tío Faiz es muy cruel con ella ¿Y Neriman cómo está? Es por eso que te llamo Está muy mal Está demasiado triste Solo está sentada ahí Entiendo, Farye Tal vez tú puedas Hacerla sonreír Si le mandas un mensaje O si la llamas O alguna cosa así Está bien, está bien Pensaré en alguna cosa Oye, gracias por avisarme Ay, no me agradezcas Que descansen los dos Igualmente Hermano Te traje leche caliente Escucha Me sentí muy triste Al ver esa expresión En tu rostro ¿Cuánto tiempo más Va a durar esto? ¿Seguirás sintiéndote Tan enojado con ella? Vale la pena Continuar con esto ¿Sucede algo malo? Sí, pero se solucionará Ojalá no haya borrado El número de ese hombre Ah, aquí está Hola Capitán, ¿cómo está? Lamento molestarlo A estas horas de la noche Pero necesito pedirle un favor Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.